Son 106.5 Esposito de cine, que el lunes es una producción de terror Hay que buscarle una media a eso El cine debe tener un punto en que camine solo su maleta La figura que tiene Yo soy el que te voy Eso es de una película El Vengador Esa foto Es una camiseta A esa banda lo andaban buscando para que trabaje en el cine Se iba vendiendo la taquilla Y lo hice Y me ponerte un buen Mira, yo soy actor Yo participé en una película Ah, ¿en cuál película? El Planeta de los Simios Yo hubiera hecho un buen papel Y que tuviste el estadio lleno Yo estaba ahí Ahí vio a la luz Que estaba con ese santo Comiendo y papeando Fui invitado también por ese santo Qué indiscreto ¿Con quién es el único santo? Con lo vaca No, espérate Oye esto Nada más Oigan esto Estamos hablando ahí No, escucha No, yo no subí nada Oye Oye Óyelo ahí Óyelo ahí Yo ando a pie ¿Verdad? Ok Te vamos a dar una bola Te vamos a dar una bola hoy Te vamos a dar una bola Que se van conmigo a caminar Yo les digo que no van a seguir mis pasos Porque ellos comen empanadas fritas Y entonces estamos hablando Bueno, aunque anoche Estábamos donde Antonio ¡Ese es santo! ¡Ese es santo! ¡No, Antonio me da! Que Antonio puso una bandeja ahí de jalao ¿Tú sabes? Sí Que él no es jalao Buenísima ahí Él no es jalao Yo la comí de él no es jalao Trompito Me metí tú esa barra Salud Tú lo vas, tú lo vas La cativilla Tú lo vas a hacer siempre truqueado No, no, no No tuvieras No tuvieras No tuvieras No tuvieras Mira, esa banda Con ese santo Estuvo comiendo ahí Vamos con algo Sabanda Sabanda Me llené de envidia Porque estuvo cenando Con ese santo Sí, claro Estaba cenando con ese santo Un santo Para el 28 ¿No puedo conseguir una cena? Ajá Un saludo Esto no es buena cena Con el santo Pero ya tú sabes Que vendrá mucha gente Porque ya hay mucha gente Que está con el movimiento ¿Con qué movimiento? ¿Con qué movimiento? Un santo Un santo Para los entiendes Don Antonio es para allá No sigas Si a Viral no va Antonio es para allá Porque es que el pueblo Está en esto Yo no quiero hablar de eso Pero la gente me para en la calle Y me dice Antonio es para allá Es para allá Es para allá Que vamos Es para el palacio Era Vamos a ver Un aplauso Mejor equipo Ya lo dije Es para allá Es para allá Así es que se construye En la realidad Oye Palacio Palacio Antonio Es para allá Oye Oye ¿Cómo es? Oye Palacio Nacional Antonio Es para allá El chiste Mira la hora Un ciclo Bueno El chiste es corto Y bueno Pero bueno Ustedes están esperando Demasiado Bueno Yo nunca le he quedado mal Dale No me contesten Mira Esto es Eh Se acercan Las autoridades Ajá Y van a un velorio Policía Ay Dios Las autoridades Van a un velorio Y le preguntan Estamos investigando Lo que pasó aquí Con el Con el Oxiso ¿Verdad? Sí Oxiso Eh Puede decirme Le dicen a la viuda Puede decirme De que Él murió Porque nosotros Estamos investigando Policía Las autoridades La investigación Sí Dice la viuda Bueno A él lo golpearon Con una guitarra ¿Cómo? Con un violín Ajá Y con un bajo Y le dice Y las autoridades Ah Ok Todo concuerda No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Ay no Tú sabes que Adiós Adiós Tú sabes que Los gallegos Ajá Siempre hacen chistes De los gallegos Atención Marielena Se metió Asaltante Estaba en mala Sí Estaba en mala Entonces El gallego Está en una esquina Esperando a alguien Que pase Ajá Una sevillana Para asaltarlo Sí para asaltarlo Con una sevillana Con un cuchillo Una sevillana No es lo que uno hace Limpiado No eso es servilleta Una sevillana Entonces Pasa Pasa la primera Una navaja de sevilla La primera La primera víctima Y la agarra Y le dice Dame todo lo que tú tienes Dame todo lo que tú tienes Dice Espérate Espérate Dame todo lo que tú tienes Porque si no Mira yo te ¡Ah! Ay, ay, ay Ay, muy bueno Julio Julio Termine Y se murió Julio Julio está bueno Está bueno Así no viene Martín 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 Dígame Antes de presentar La dinámica Ah, pero fue que El gallegos Te mató al médico ¡Ah! Es que arregló el chiste Eso sobre el corte de la rutina Cuando los chistes son malos Antes de seguir Déjeme leer brevemente Este espía De Diario Libre El espía de Diario Libre Dice lo siguiente Hugo Veras Es tan Es tan y tan peligroso Que a las 10 de la noche Cuando el aparatoso allanamiento A su casa Jugaba Con sus hijos en familia Así es Andaba escondido Tan Clandestino Que todos los días Hace un programa de radio Y antier en la mañana Fue un tal show Pacífico como es Había que encañonarlo Con un arma larga Para cortarle las alas Frente a un hijo De unos pocos años Estado de Derecho Wow Eso se pregunta Eso es innecesario Eso se pregunta Un abuso lo que hubo Eso hay que rechazar Eso se pregunta Al Diario Libre Absolutamente un abuso En este espía Del día de hoy Mi amigo Hugo El Alú Hugo está querido Hugo está querido Sí, sí Mi amigo Hugo El Alú Yo estoy yendo a la vaina El defensor del pueblo A la ruta del defensor del pueblo Ese es santo Pablo que haga un videojuego Pablo Ross Hoy está en Puerto Plata Haciendo conferencias Charlas, caminatas Mira Yo quiero enviarle un saludo A los Al equipo de trabajo De Don Pablo Yoa A Daniel Chávez A la doctora Ana A Geisa Y a Trinidad Esa mujer A las 10 de la mañana Preparan cuatro Pazes de aguacate Un colmado La luz Estoy igual que la luz Estoy igual que la luz Estoy live Sí Sí, ahora estoy comiendo ensalada Con patimongo Pero también como ensalada El coro es El coro es Y me quede ají Y me quede ají Y me quede ají De bulín que me lo encontré Y me dijo Hame algo Y yo voy a coger tu coro Y me quede ají Marque María Elena Un, dos, tres Y me quede ají Así me quedo yo Ella y él Y me quede ají Así como Abinadel Danilo y Lionel Y me quede ají Así como los apagones Que a diario se viven Y me quede ají Así quedan las EDI César Maranzini Y me quede ají Así como la reforma Que se ha promulgado Y me quede ají Así como el acuerdo De la reacción de diputados Y me quede ají Así como el ITRA Y la protección del problema Y me quede ají Así como un preservativo Tomanga Hugo Vera Y me quede ají Así como la matechinola Sin el pino Y sin flores Y me quede ají Así de enredado Quedó Jochi Gómez Y me quede ají Así quedó el ambiente Con la visita de Pompeo Y me quede ají Así quedó la gente Chupándose el dedo Y me quede ají Así como son todos los que son Ni son todos los que están Y me quede ají Así quedó el lío Exaltado en el ITRA Y me quede ají Así como la cámara En calle y peaje Y me quede ají Así dijo Lionel Que hay una red de espionaje Y me quede ají Así como la decisión Que tomó el PLD Y me quede ají Así fue que votaron Amarante Varela Y me quede ají Así como la renuncia Domingo Contreras Y me quede ají Así es que Dani Le echa los miembros Pa' fuera Y me quede ají Así como la boca En mi abuela Que ni un diente se le ve Y me quede ají Así de vacío Quedará el PLD Y me quede ají Así como el presidente Así como el presidente Levanto mi voz Ay, ay, ay Ay, Dayí Levanto mi voz De protesta Dayí, tú estás querido Dayí Así como el presidente Y la quincenal Y me quede ají Así traerá la reforma fiscal Y me quede ají Así como el concierto El mayor al clásico Y me quede ají Así la procuraduría Hizo un espectáculo Y me quede ají Así como la carta Que Guido ha publicado Y me quede ají Así como la paciencia De David Collado Y me quede ají Así como se abre En la yuca mojana Y me quede ají Y aquí viven Partiendo las mujeres haitianas Y me quede ají Así como la church En la alcaldía de La Vega Y me quede ají Así como Tasi mismo se queda Y me quede ají Así cuando fui a visitar a Santiago Y me quede ají Aquí el teleférico Sin nadie montado Y me quede ají Así como se bajando Gallo de pelea Y me quede ají Así vi un ciudadano En la Lope de Vega Y me quede ají Así desolado Como el PRD Y me quede ají Y así de bonito Como el idiocadero Y me quede ají Así de imprudente Como los del Iberi Y me quede ají Así como el Polito Con una jartura de víveres Y me quede ají Así como está la cosa En este país Y me quede ají Así como el tigueraje De Amadeo Que yo me quede ají Ay, no me quede ají Fue duro, Marte Fue duro, una traya Se paran las aguas Hugo, tú eres mi hermano Me soladizo con Hugo Siempre Hugo está querido Yo tengo su WhatsApp Y nos saludamos Ustedes saben que hay un caballero Adelante, Manuel Casado con una dama Y entonces el hombre le dice Mira, yo siento que entre nosotros Dice el caballero Yo siento que entre nosotros No hay comunicación No hay confianza Como que Tú no me cuentas las cosas Como que te da vergüenza Yo quisiera que entre nosotros A partir de ahora Nos contemos las cosas A la clara Así, abiertamente Somos una pareja No tenemos por qué tener Dice ella Es que me da vergüenza Muchas cosas No importa Háblame con franqueza Por ejemplo Dice él Por ejemplo Yo quisiera que tú me digas ¿Por qué tú no me dices Cuando tú tienes un orgasmo así? Explosivo El perreo del sexo Y entonces ella le dice Lo que pasa es que tú me has dicho Que no te molestes Cuando estás trabajando ¡Ah! 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 Pero esto está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Maestro Oye Martín Yo tengo un amigo Está bueno Marilena Está bueno Marilena Yo tengo un amigo Que dejé de hablar con él Porque era un tipo muy burdo Un tipo con un lenguaje Muy soés Un ogro ¿Soés saldaña? Sí No, no, no ¿El sí? Un lenguaje Soés saldaña Un lenguaje muy feo Muy feo Sí, sí, sí Y él me dijo un día a mí Él me dijo un día a mí Yo, tú ve yo 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 no regalo panty A la mujer ¿Cómo? ¿Qué tú me estás hablando? No, no, no Yo no regalo panty a la mujer ¿Por qué tú me estás diciendo? Porque es lo que se da No sé qué ¡Ah! ¡Ay, muy bueno! Eso está bien Muy bueno Muy bueno Mire, maestro Les tengo una adivinanza A todos Adelante, Manuel Una adivinanza Tranquilo, tranquilo Una adivinanza Estamos con Hugo ¿En qué se parece, maestro? La madre de uno Al pene de uno Espérate, espérate No, tranquilo 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 Eso es muy feo No, no, tranquilo No, no, tranquilo Ya queremos saber Ya le puso la interroga Ya le puso la interroga Es que Ya le puso la interroga No, no, tranquilo Pero ya le puso la interroga Antes Teniendo de Manuel Es algo serio De Geo Política No, señores Es una adivinanza Yo no me voy de aquí Sin el ¿En qué se parece? Yo no me voy de aquí Sin el ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Pero más viejo y arrugado Que este Uno no quiere que él le muera ¿Qué está pasando, Manuel? Julio Julio Vamos a terminar esto Vamos a terminar esa banda Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar esa banda Vamos a terminar esto como Dios manda Atención don Antonio Payasi Adelante, adelante Después de esto está bajo No, no, vengo suave De hecho, oye Es tan suave Que son una pareja De más de 90 años Que van al doctor Sí Van al doctor Y el doctor Tranquilo, camarada Te estoy chequeando Van al doctor Y el doctor le dice Todo está bien en ustedes Oye Sí 90 años Todo está muy bien en ustedes Ustedes también Ahora me preocupa Su problema Que ustedes tienen de memoria Es lo único Un poquito Que tienen de memoria Y ahora en adelante Apunten todo lo que van a hacer Perfecto Se van Cuando están allá En la habitación Tranquilo, camarada Ella le dice Estoy acechando Ella le dice Eh, cariño Tráeme unas fresas Con un poquito De helado de vainilla Sí Unas galletitas de chocolate Y un vaso de leche Sí Dice él Está bien, está bien Apúntalo para que no se te olvide Dice él ¿Cómo se me va a olvidar a mí eso? Tú, tú Tú no confías en mí Una fresa Con un helado de vainilla Unas galletitas Y un vaso de leche A mí se me va a olvidar eso Ahí Que yo vaya y te traiga eso Sí Pero apúntalo Que el doctor No, es que no se me va a olvidar a mí Unas fresas Con helado de vainilla Galletitas Y un vaso de leche Eso no va a poder ayudar a mí Y se va a molesto Está bien Y allá para acá viene Con tres plátanos Y dos huevos Y le dice a ella Tú ve Te se olvidaron la tostada Gracias, gracias, gracias Vamos inmediatamente con el equipo Con el equipo de Hugo Veras Y vehículos en la radio Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil